Me quedo aquí, seguiría siempre igual Tu amor por mí, por eso me voy No te olvidaré, lo sé mi amor, tu recuerdo Yo guardaré And I will always love you Will always love you My darling, you En mi pasado, estás tú Es lo que me llevo de ti Dime adiós, señora Es el amor, tu recuerdo No te olvidaré, no te olvidaré No te olvidaré I will always love you I will always love you No te olvidaré No te olvidaré No te olvidaré Y que tengas todo lo que soñaste ayer Eres amor, felicidad Y ante todo encuentres el amor 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 Gracias.